Ángel, buenos días a usted y a los amigos televidentes. Nos hemos trasladado hasta calle 14 Santana, donde en la noche de ayer, aproximadamente 10 de la noche, inmediatamente que finaliza el partido de Panamá ante México, se registró un incendio en un viejo caserón de zinc y de madera. Vamos a ver si nos podemos mover con la vista de Cecilio Parris para dar el detalle. Todavía en el ambiente se siente el olor a humo. Para ubicarnos más, donde se registró el incendio en el día de ayer, en la noche de ayer, donde queda la gran logia de Panamá, el cual no sufrió afectaciones, pero sí un viejo caserón de zinc. En este lugar acudieron las unidades del cuerpo de bomberos de las estaciones de Calidonia, Balboa y Carrasquilla. También parte de los moradores, conversando con ellos, nos informa que aquí en este viejo caserón no residía ningún tipo de persona, solamente una señora, el cual estaba entrando y saliendo, pero ella, una persona de mal vivir. También destacar que el incendio fue una estructura que se perdió todo tipo. Bueno, aquí ya no hay nada que el incendio pudo extinguir. Todo se extinguió aquí en este incendio. También, no sé si Parris, por favor, me sigue con las vistas. También se registró un daño en alguna de las tuberías, el cual está botando bastante agua. Hacemos ese llamado al personal del IDAM también para que se está desperdiciando gran cantidad de agua. Pero vamos, vamos a conversar con una persona el cual vivía en la parte de atrás de este viejo caserón de calle 14, acá de Santa Ana, el cual estuvo presente en el momento del incendio. Se trata del señor Gregorio Aguilar. Muy buenos días, señor, para las cámaras de CERTV. ¿Usted estuvo presente? ¿Cómo se registró el incendio aquí en este viejo caserón? Bueno, sucede que cuando yo ya me iba a acostar, que se acabó el juego, yo oía las mulanchas que venían y cuando yo salgo y me asomo, ya eso estaba prendido. Ya estaba prendido. ¿Vivía alguien, una señora? Una señora, sí, una señora ahí. Ella vivía ahí, pero ella entraba y salía, entraba y salía, pero ella no tenía luz. Ahora la gente está pensando que puede ser también alguna vela que ella dejó prendida. Parte de lo que fue, se presume que fue por parte de una vela, el cual nos estaba comentando del señor Gregorio. ¿Usted cuida también una casa? ¿No sufrió afectaciones la casa de usted? No, 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 porque yo estoy en La Gallera. Yo vivo allá en La Gallera. Ah, atrás de La Gallera. Sí, aquí vivo, ahí vivo. Ok. Es parte del testimonio, amigos televidentes, Ángel Sierra, de lo que podemos informar. Solamente decir que el viejo cacerón de la calle 14 de Santa Ana totalmente fue consumido con las llamas. Ya habíamos comentado, no hubo afectaciones mayores. Según nos pudieron comentar, también una señora que entra y salía, se presume que fue la causante. Se presume que fue la causante porque tenía algún tipo de vela. También hacemos ese llamado consciente al personal del IDAM que venga y se apresone por acá, ya que hay una tubería de agua potable el cual está emanando agua desde el día de ayer y se está perdiendo gran cantidad de ese vital líquido. Nosotros nos mantenemos en el área. Más adelante estaremos dándole otro tipo de espacio. Por el momento, sigan ustedes con el desarrollo.